¿Cómo se produce la elección del cartel del festival? Es un tema un poco complicado. Nosotros cuando hagamos el festival, os diría que hay dos vertientes. Una es la observación del propio festival, de cada edición. Vemos un poquitín lo que más ha funcionado, lo que más éxito ha tenido, lo que menos éxito ha tenido. Y después nos guiamos también un poquitín por lo que hacemos normalmente en los clubes. Tanto en Florida, como en el Round, como en lo que hacemos en Ibiza. Y eso nos da un poco la idea de por dónde van los tiros. Cuando hagamos el festival, estamos quizás un par de meses de descanso. Entonces, el hoy hace una primera aproximación a lo que sería el cartel 10 para nosotros. Tanto para mis hijos, como a mí, como a los colaboradores. Y a partir de ahí empezamos ya la labor un poquitín a partir de noviembre de localizar. Más que nada, ver un poco la disponibilidad de los grupos y de los artistas. Tener en cuenta algo que os decía, que es muy difícil hacer un festival. Primero al gusto del promotor. Y después, sobre todo, al gusto de cada uno de los clientes. Esto es prácticamente imposible debido a los gustos que tienen cada uno de ellos. A algunos les gusta más el tecno, a otros más el hip-hop, a otros más el trot-rock, a otros más el drama and bass. Es realmente complicado satisfacer a todos. Intentamos buscar un equilibrio, un equilibrio tanto en grupos, disc jockeys, como en cada uno de las vertientes de la música electrónica. Que además cada año van a más, no van a menos, sino que cada vez, siempre lo decimos, lo bueno que tiene la música electrónica es que es muy fácil de introducir estilos nuevos y cosas de estas. Después hablamos con los agentes, vemos, como os decía, si el grupo en cuestión, escogido, está en gira. Y después está la parte más importante, si está en gira y está libre ese día. Una vez seleccionado el cartel, ¿cómo se eligen quién es el cabeza de cartel? Yo creo que los que salen en la cabecera, que un poco es de los festivales, son los que más repercusión mediática tienen. Es decir, los que más apoyan a la prensa, los que han asistido quizás a más eventos multitudinarios, los que tienen más apoyo de la crítica del público, que se llama a nivel teatral. En este caso, en el festival de este año, pues hay varios. Para unos era Justice, para otros Public Enemy, a los que son amantes del club público duro del continente americano. Bueno, realmente es un poco complicado, porque yo veo muchas preguntas que me hacen también a nivel particular en el Facebook y tal. Oye, pues, ¿y por qué no ponéis de cabeza de cartel a este? Yo digo, si está presente, pues claro, cada uno es un calificativo, no deja de ser un calificativo más o menos importante. Se ha anunciado Justice hace cuatro días. ¿Por qué se ha tardado tanto en anunciar el último cabeza de cartel? Pues, os voy a ser sincero, es una de las cosas, de las características. Justice estaba en Sonar y fue una de las peticiones que nos hicieron nuestros amigos del Sonar. Que no querían perder quizás el tirón que puede tener Justice como cabeza de cartel de un festival como el Sonar. Y como además tenemos mucha amistad con ellos y pensamos que puede ser incluso hasta divertido guardar el cabeza de cartel hasta un mes antes de no haber hecho nunca. Y pensamos que puede ser divertido, incluso emocionante. Y a veces el promotor debe buscar también un poquitín esto, ¿no? Un poquitín la emoción, el juego, el que la gente pues espere, el tenerlos un poco ansiosos. Pero bueno, la razón es esta, no hay otra. Hay que decir, esperar un poquitín a que acabara su actuación en Sonar y anunciarlo. Y como os digo, tengo mucha amistad con ellos y nos parecía una propuesta muy razonable, pues lo aceptamos y es eso. ¿Qué resaltarías del festival de este año? Pues un festival que ha sido un poco complicado, ¿no? Porque yo me acuerdo que estábamos en enero y no teníamos muy definido todo el cartel. Y al final cuando lo presentaron hace unos cuatro meses, incluso con el contrato ya firmado de Justice, me di cuenta que era uno de los line-ups mejores de todos los festivales. Más variados, con más grupos, con más grupos entretenidos, es decir, con más shows en escenario interesantes. Le damos a Nero, que es uno de los grandes proyectos del Drum and Base actual. Es decir, ha sido muy difícil conseguir que estuviera presente en el festival, a pesar que quizás aún es un poco desconocido para el público español. Tenemos a Public Enemy, que está celebrando el 25 aniversario de su creación. Como os decía, un grupo hip hopero de la parte este de los Estados Unidos, un grupo emblemático, una cosa muy excepcional de ver. Tenemos el show de Vitalik, que muchos lo hemos visto en Florida o incluso en el Roadtown del pueblo español, pero que en Mores va a tener una dimensión realmente espectacular, con una producción de luces realmente insólita, sencilla, algo realmente que va a ser mágico. Tenemos la presencia también de Richie Houting, con un set también acompañado con una iluminación también brillante. Tenemos, por supuesto, el show de Justice, Underworld, que es el gran grupo electrónico de los 90. Yo creo que es muy variado. Tenemos desde clásicos, como os decía, como Underworld y Public Enemy, hasta gente muy nueva, como es Nero, como es el show de Justice. Es decir, es un festival muy interesante. Será divertido desde el punto de vista que es muy variado y será realmente espectacular debido a que la simple presencia del disc jockey en el escenario va a estar suplida en muchas ocasiones por shows de varios elementos en el stage. Y esto va a ser que sea mucho más entretenido que en otras ocasiones. Y sobre todo porque es muy variado. Se ha introducido el concepto de Desartes y una competición de skate en Monegros. ¿Con qué finalidad? Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que Monegros era un espacio, era realmente un escenario, un enorme escenario, donde tenían cabida, donde podían tener cabida otro tipo de expresiones artísticas, aparte de la musical, que era de por sí interesante. Y que ya prácticamente habíamos cumplido, bueno, el año pasado de incorporamos, pero eran prácticamente 19 años de solamente estar con músicos y con artistas electrónicos. Y realmente vimos que hay una parte del teatro, que es el teatro de calle en gran formato, que les cuesta mucho encontrar escenarios, sobre todo escenarios que tengan capacidad para albergarlos y sobre todo que puedan ser contemplados por mucho público. Entonces, pareció una buena idea ofrecerles un espacio, empezarles a ofrecer a estas compañías nacionales e internacionales un espacio y un público, es decir, 40.000 o 45.000 personas jóvenes, que probablemente ni siquiera saben de su existencia, ni siquiera han contemplado nunca lo que es una expresión artística en gran formato, y ofrecerles un escenario donde realizarlo. Y no solamente donde realizarlo, sino donde pudieran moverse, es decir, donde pudieran hacer una rúa con sus grandes producciones y moverse de un sitio a otro del site de lo que es el Monegros. Y el skate lo mismo, el skate es una representación en miniatura de lo que puede ser el después del skate, que va muy unido a este tipo de música, tanto al drum and bass como al hip hop y tal, y también creo que es entretenido. Parte del público se queja de que en los últimos años parece que el tecno tiene menor cabida en el festival. ¿Qué les dirías? Les diría lo de siempre, es que tienen razón. Es que el tecno, es decir, nosotros empezamos con tecno, es decir, el festival empezó con tecno lógicamente porque fue la primera manifestación de la música electrónica. No había otras variantes de la música electrónica. Es más, tampoco había ni siquiera grupos ni lives en directo que hicieran tecno. Y era un festival 100% tecno. Como hemos dicho antes, es decir, la vida evoluciona, la vida de cada uno. La vida musical, la vida de la electrónica, afortunadamente también evoluciona. Y durante estos 19 años que llevamos desde la primera edición, se han ido incorporando no una, ni dos, ni tres, sino decenas de variantes de la música electrónica. Y no solamente variantes, sino que nos han enriquecido a partir de todas estas décadas. Es esto la incorporación de nuevas músicas. Es lo que os decía yo, que si una persona que le gusta el tecno, tiene todo el año para ir a clubs de tecno. Una persona que le gusta el minimal, tiene todo el año para ir a clubs de minimal. Si quiere, porque no está sometido a nada. Hay cuatro clubs en Barcelona que programan minimal, dos en Madrid, y puede ir a verlos. Monegros no. Monegros tiene que dar cabida a nuestras variantes, sino a todas las que vengan y más. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente el tecno cada vez tiene menor repercusión. ¿Qué intentamos conseguir? Que cada una de las vertientes esté muy bien representada. ¿Por qué se ha incrementado el precio de la entrada, teniendo en cuenta la situación de crisis en la que estamos, si no se considera la situación personal del público de Monegros? Sí, hombre, que lo que consideramos tema de precios es un tema importantísimo. Y yo creo que somos bastante prudentes en el tema de precios. Habéis de contar que es un festival con una producción carísima, tanto artística como de medios. Es un festival que se hace solamente durante un día. Y por lo tanto tenemos... O sea, la amortización del festival se hace en 24 horas, no en tres días, son cuatro, como son otros festivales. Pero realmente el incremento de precios de este año ha sido en cuenta que se ha producido realmente por incremento de impuestos. Yo creo que equivocadamente el gobierno en su día decidió un incremento del IVA brutal para espectáculos culturales. Pasó del 8 al 21%, es decir, un 13% de incremento, que supone unos 7 o 8 euros en lo que es la media de entrada de Monegros, de los cuales hemos intentado absorber unos pocos euros y otros hemos hecho que los tuviera que pagar el público. Estamos hablando de que prácticamente el precio que estamos comiendo de la entrada, un 35-38% son impuestos directos, que hacemos simplemente recaudadores. Es decir, que el Estado nos tiene... El Estado o asociaciones como la Asociación General de Autores nos tiene como sujetos recaudatorios para después ingresarles el dinero a ellos. Por segundo año consecutivo se introduce el escenario del ROU en Monegros. ¿Por qué? Bueno, porque es una marca que nos funciona muy bien, es una marca divertida, es una marca desenfadada, con sus roadshows, en este caso me parece que va dedicado a la psicodélica de los años 60, está el Luciano, como que hace a cárter en el escenario. Es un poco la parte más comercial, más cómica, más divertida, más desenfadada del festival. Simplemente por esto, si no tuviera acogida, no la haríamos. Es decir, si el ROU en Vila de Cana no funcionara, o el ROU en el pueblo español, o el ROU en Ibiza no funcionara, no la haríamos. Funciona y es un homenaje que lo hacemos a la gente que nos apoya el resto del año. Este año el cierre del festival lo hará Paco Suna. Paco Suna lleva dos años con una progresión increíble, es un artista que lleva más de 15 años dándole a los discos. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo y realmente la repercusión que ha tenido a todos los niveles, en todos los festivales, a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, que los tiene. La incorporación al roster de Enter con Richie Houtien, el ser quizás el segundo artista Richie Houtien, yo creo que era casi obligatorio para nosotros, además de ser parte de la familia, que es un gran amigo de mi hijo, mío, de mi mujer, de mi hija, de todos vosotros, es un gran elemento. En los últimos años se ha observado una internacionalización del festival bastante grande. ¿A qué crees que se debe? Bueno, es lógico, es un festival, yo creo que es un festival autorizado que dure un día entero, en todo el mundo, no conozco ningún festival que tenga autorización para hacer 24 horas seguidas, y yo creo que es el propio enclave del festival, es bastante cómodo llegar hasta Monegros, estamos muy cerca de Francia, muy cerca de Barcelona, es decir, es bastante sencillo, y creo que también que al internacionalizar lo que os decía, el tipo de cartel, hacerlo más variado, al hacer más lives, yo creo que en el extranjero quizás están más acostumbrados a este tipo de conciertos, de festivales, es un festival que tampoco para ellos es demasiado caro, estamos en España, estamos muy cerca de Ibiza, de Barcelona. ¿Cómo ves tú el tipo de público de Monegros? ¿Cómo es? Yo tengo que juzgarlo poco, a mí me gusta mucho que haya variedad, a mí cuando me dicen, no es que solo queremos este público, solo queremos los amantes del tecno, los que son ravers, a mí me ponen los pelos de punta, porque al final, y con esto si queréis sacamos la entrevista, hemos hablado de artistas, hemos hablado de producciones teatrales, hemos hablado de muchas cosas, y nos hemos dejado quizás lo fundamental, que siempre lo digo, ¿quién es el principal atracción del show de Monegros? El público. Si no tuviéramos el público que tenemos, Monegros os garantizo que no serían Monegros, sería otro festival, no serían Monegros. Yo creo que cuando vemos los vídeos, vemos las fotos, vemos los personajes de toda índole, de condición, clase social, grupos étnicos, grupos musicales, tribus urbanas, todas las que se dan pacíficamente, conviven allí en Monegros durante cuatro horas, yo creo que es el principal atractivo. Es el principal atractivo, sino el principal show del Monegros, el público.